Bienvenidos a nuestro segmento de PH Alternativo. Estoy aquí con... ¡Santiago! ¿Santiago qué? Santiago y Gago Potivar Hernández es PH. Ok, estamos con el pequeñito PH. Y en este alternativo ya tenemos varios días que Santiago nos está pidiendo hacer plastilina casera. Muy bien. Y para hacer la plastilina casera tuvimos que comprar unos materiales o ingredientes. Y tenemos la lista. Necesitamos harina de trigo, ya sea una taza o un vaso. Aquí lo tenemos. Necesitamos sal, media taza o medio vaso. Y aquí lo tenemos. Sí. ¿Sí? Necesitamos agua. ¿Agua? Medio vaso o media taza. Sí. Y necesitamos aceite. Vamos a ir mezclando. Sí, para un aceite. Aceite. Vamos a ir mezclando en este recipiente, así, todos los ingredientes, poco a poco. Necesita un cucharón grande. Ah, necesitamos también de un cucharón grande y de ese recipiente para poder hacer la mezcla. Primero entonces dejamos la harina. 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 Ok. Ahí está nuestra harina. Muy bien. Vamos mezclando la harina. Sí. Ahora dejamos. ¿Esto qué es, Santiago? Es sal. Sal. Ok, la sal. Poco a poco. La sal. Muy bien, Santiago. Sí. Ahora mezclamos. Mezclando, mezclando. Mezclando. Vamos a mezclar mucho, 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 para que nos vaya quedando aquí bien homogéneo. Homogéneo es como igual. Sí. Ok. Perfecto. Vamos poco a poco. Sí. Luego vamos a colocarle cuatro cucharadas de aceite. Uno a seis. Sí. Una. Una. Dos. Dos. Tres. Tres. Y cuatro. Cuatro. Esa parece una piscinita. Parece una piscinita. A ver, yo como soy un poquito más pequeña, a ver, a ver. Parece una piscina. Qué papás y alcanzado. Parece una piscina. Vamos a mezclar, mezclamos. Mira, mira, mira. Sí. Vamos mezclando. Sí. Vamos mezclando. Mezclamos, mezclamos. Sí. Muy bien, Santiago. Sí. Sí. Mezclamos. Ahora. Sí. Le vamos a colocar agua. Agua. Vamos a ir colocándole poco a poco el agua. Sí. Vamos a ver acá. Au, me cuesta aquí. Ay, ay, ay. Cuéntale, Santiago. ¿Qué les vamos a decir a los suscriptores? ¿Qué hacen? Suscríbanos. Sí. A su canal. ¿Qué? Suscríbanse a mi canal. Ok. ¿Por qué quieren que se suscriban a su canal? Para que traigan a placa de YouTube. Ay, qué lindo. Ya ven la emoción de un niño. Él está pidiendo que se suscriban al canal porque quiere su placa de YouTube. Y de hecho, este canal de PH nace en honor a Santiago, ¿verdad? Sí. Que nos gusta aprender mucho. Estamos agregándole poco a poco el agua. Parece otra piscina. Otra piscina. Vamos a ir mezclando, miren, poco a poco. Sí. Vamos a ir mezclando. Mezclar. Vamos mezclando. Vamos a vertir un poquito más de agua. ¿Sí? Sí. Ajá, amas agua. Y esa parece una piscina más rara. Rápido, rápido, rápido. Bueno, quizás vamos a ir utilizando también las manos para ir haciendo la mezcla. Ah, y algo que a usted no se olvidaba, Santiago. ¿Sí? ¿Qué? La... los colores. Vamos a mostrar también aquí los colores. A ver, ¿esto es colores comestibles? De cocina. Tenemos ese color. A ver, diles tú los colores mientras yo voy. Vaya enseñándolos, ¿sí? Sí. Ve a enseñar. Enseña los colores mientras yo voy a mostrar. Este es azul. Este es rojo. Este es verde. Y este es amarillo. Ay, muy bien, Santiago. Ya se pueden los colores. Santiago, ¿cuántas las que ya vas al kinder? Sí, ya... Ya voy en el kinder. ¿Y qué te enseñan en el kinder? Me enseñan más juguetes. Ay, te enseñan muchos juguetes. ¿Enseñan a saltar? Sí. ¿A qué más, Santiago? También a correr. Me enseñaron... Ah, ¿corres? Ajá, ¿qué más? También me enseñaron a saltar. A saltar. Claro, ok. Muy bien, ¿qué más? También me... También aprendieron a subirse en una bicicleta. Ajá, ¿te sube en una bicicleta? Ajá. Ajá. ¿Y haces tareas en el kinder? ¿Y qué más haces? Me juego con mis amigos. Me juegas con tus amigos. ¿A quién salta más alto? Yo. Ajá, tú salta más alto. Mamá, mira qué hice. Au, se cayó, mira. Seguimos removiendo, removiendo, removiendo. Para que la consistencia de la plastilina nos vaya quedando. Mira qué hice, mamá. Ay, muy bien, hijo. Au, me duele la espalda. Vamos a cambiar de posición. Ok, aquí. Está muy bien. Vamos poco a poco removiendo. Aún más. Nos falta un poquito. Sí. Un poquito más de agua, creo. Y vamos a dejar la consistencia. Ajá. Poco a poco. ¿Santiaguito? Sí. ¿Qué? ¿Qué es lo que más te gusta comer? A ver. Me gusta comer... Yogurt. Ah, te gusta mucho el yogur. Banana. La banana. Y también... Uvas. Ay, las uvas. ¿Y cuál de tus segmentos de pH te gusta más? ¿Cuándo habla mamá, cuando habla papá o cuando sales en el vagando? Mmm, cuando salgo vagando, vagando con pH. ¿Ese es tu segmento favorito? Sí. Ok. Vaya, miren, tenemos acá la plastilina. Vean. Sí. Ya poco, poco agarrado, ya mucha. Vean. Sí. Aquí está nuestra plastilina casera. Ahorita no tiene color, ¿verdad? En este momento no tiene color. Sí. Vale. Tócala. Tócala tú. Sí, todavía no tiene color. No tiene color. Tócala. Hazle así. Hazle así. Voy a traer un recipiente más que nos hace falta. Permítame un momentito. Vamos a ver. Vamos a cambiar a este recipiente, ¿sí? Ajá. Porque vamos a hacer la plastilina con colores, ¿de acuerdo? Ajá. ¿Quieres mucha, toda esa plastilina de un color o quieres varios colores? Azul, rojo, verde y amarillo. ¿Una de cada una? Sí. Vamos a hacer entonces, vamos a separar esa plastilina. ¿Cuántas hay? ¿Cuántos colores hay aquí? Hay. ¿Uno? ¿Uno? Dos. Dos. Tres. Tres. ¿Y? Y. Cuatro. ¡Farto! Cuatro, está aprendiendo todavía, dice. Ok. Vamos a ver, vaya. Tenemos entonces acá la plastilina. Sí. ¿Sí? Vamos a separarla entonces en cuántas partes. En cuatro partes, diga. En cuatro partes. Ok, en cuatro partes. Aquí tenemos. ¿Qué es parte? Bolita uno. Bolita uno. Bolita número, eso. Haz la bolita. Número dos. Esta me quedó muy bien. Esta te queda muy bien. Esta vamos. ¿Esta de qué color vas? Colón azul. Color azul. Vamos a ubicarnos otra vez. Porque me gusta el azul. Miren mi camisa. Santiago, ¿de qué es esta camisa? A ver. De PH. De PH. Ah, de PlayStation. Sí. ¿Y eso qué es, Santiago? Una chibola. Una chibola. Ah. Es. Un círculo. Un círculo y una X. Ajá. Y un cuadrado. Un cuadrado. ¿Y este es un? Un círculo. Ok. Y un triángulo. Tenemos entonces las cuatro. Sí. Los cuatro cuchitos. O cuatro bolitas. ¿Sí? Sí. Vamos a abrirle un hoyito acá. Vamos a hacerle unos hoyitos. ¿Sí? Ajá. Y ahora vamos a vertir el color. Sí. ¿De qué color vamos a hacer esto? Esta. Esta color verde. Color verde. Uy. Bueno. Color verde. Vamos a vertir acá. Una, dos, tres, cuatro gotitas. ¿Sí? Sí. Perfecto. Vamos a vertirla. Separemos eso porque no vayan a hacer que se nos vayan a pintar de color. ¿Sí? Mira. Ahí va tornándose de color verde. Mira. Ahí va el color verde, 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 verde. Si lo quieren un poco más oscuro, tienen que colocarlo un poco más, ¿verdad? Sí, pero así me gusta. ¿Te gusta así, en verde claro? Sí. Ok. Verde claro lo vamos a dejar. Y este más vamos a hacerlo azul. Azul, ok. Color azul. Mira. Vamos cambiando los colores. ¿Por qué? Tiene que hacer así, en el hondo. Es para que no se nos vaya a correr el color de la plastilina, ¿sí? Sí. Por eso le hemos hecho un hoyito. Sí. Mira, Santiago. ¡Guau! ¡Qué bonita! Esa es tu plastilina. Esa es tu plastilina, mira. Pero puedes hacer muchas cosas con tu plastilina. ¿Esta de qué color dijimos? Color azul. Esta es de color azul, ¿sí? Sí. Ok, de color azul, claro. ¿Ya tienes plastilina casera? Ah, no lo puedo abrir. Ahí está. ¿Abrirlo? ¿Lo quieres muy claro o muy oscuro? Claro. Claro. Como este, como lo hicimos. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro. Ok. Claro como este. Claro como este. Sí. Ok. Esa tonalidad que quiere Santiago. Miren, vamos mezclando. Cuidado. Muy bien, Santiago. Vamos mezclando, mezclando. Lo ideal es que ustedes tengan varios recipientes para irme. Ay, se me va a caer. Santiago, cuéntale cuál es tu disfraz favorito. Contale. Mi. Ajá. Mi color un farolito es el azul. No, tu disfraz. Mi disfraz es Spiderman. Ah, Spiderman. Ok, Spiderman. Mira qué dice mamá. Ah, y puedes hacer montañas, casas, puedes hacer tus jamongos, tu Pac-Man, todo lo que te gusta hacer. Ajá. Pero ahí tengo unos palmas chiquititos. Mmm, palmas chiquititos. Ok. Mira, Santiago. Tengo otra plastilina. ¿De qué color es esta? Azul. Ok, plastilina. Aquí está, tu plastilina azul. ¿Te gusta? Sí. Ahora, ¿esa de qué otro color nos falta? Esta corón, eh, corón amarilla, como palma, que le hace guaca, 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 guaca. ¿Esta es del color Pac-Man? Sí. Vale. También pega así con... Vamos a mezclarlo, vamos a mezclarlo, vamos a mezclarlo. Vamos mezclando, vamos mezclando y vamos mezclando. ¿Qué pasó? Nada. Sí, una mezcla. Ay, ya me doy en los brazos, Santiago, ayúdame. ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Cómo se llama este segmento, Santiago? Se llama este segmento amarillo fumado con palmas. El segmento de Santiago experimenta. Sí, experimenta. Santiago experimenta. A este niño le encanta experimentar mucho, ¿saben qué le encantan los animales? ¿Te gustan las arañas? Sí. Contale que te gustan las arañas. Yo siempre tengo una mascota en arañita. Él tiene mascotas arañas. Sí. ¿Qué más? También tengo un forque de juguete para mí, pero se me perdió. ¿Se te ha perdido? Ajá. Ya lo vamos a encontrar. Entre tantos juguetes y cosas que le gusta experimentar. Mira qué bonito. Bonito. ¿Te gusta este color? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Listo? Y el último color es el color... Corro. ¿Nunca eres rojo? Sí. Rojo. Vamos a hacer la plastilina de color rojo. Uno, dos, tres. Uy, se me fue una gotita de más. Y ahora lo vamos a... No pasa nada que se se ve una gotita de más. No pasa nada. Excelente. No pasa nada. Esa es una frase que Santiago utiliza muchísimo. No pasa nada. Porque las cosas deben de fumarlas con muchísima calma y tranquila. Quien resuelve aquí los problemas, pero matemáticos, es papá, ¿verdad? Sí. Papá tiene el segmento de matemáticas que le gusta muchísimo, muchísimo. De hecho, es bien recomendado. ¿Y esta plastilina se seca? No. Vamos a hacer algo. Esta plastilina se puede secar, pero hay que guardarla con papel plástico, con una bolsa plástica, para conservarla, para que no se nos seque. Y si queremos hacer, por ejemplo, figuras que queden ya permanentes, la podemos dejar al aire libre para que se seque. O inclusive, como es harina de trigo, la podemos hornear, según lo que se ve. Hemos leído por ahí un poquito, pero si ustedes quieren seguir practicando con la plastilina, pues simple y sencillamente ustedes, bueno, la envuelven en papel plástico o en una bolsa plástica y simple y sencillamente la dejan ahí guardada para que ustedes sigan experimentando. Mira, Santiago, este color quedó muy raro. ¿Te gusta? Es rojo. Parece rosado. ¿Pero te gusta así o le ponemos más color? Más color porque así es rosado y tenía que hacer rojo. Tiene que ser de color rojo, dice Santiago. El rojo es el color favorito de quién? Ana. De la abuela Ana. Exacto, mi amor. Santiago conoce tan bien a las personas. Qué bien empático. Me gusta la plastilina. Me gusta la plastilina. ¿Así, Santiago, te va gustando este color? Sí. ¿O más oscuro? Sí. Así. Así está bien. Así ya no se parece rosado, ahora parece rojo. Parece más rojo, ¿verdad? Y cuando vayamos haciendo esto, unas bolitas. ¡Dosan, mira! Ah, le voy a enseñar a papá cómo le ha quedado. Ya papá va a ver el video. Así puede hacer muchas cosas. Puede hacer muchas. Como montañas, animalitos. Animalitos. Ajá. Y también arañitas. Arañas. Bueno, hemos terminado. Ya siento que los brazos ya me duelen. Y miren, acá está la plastilina casera de color rojo, verde, azul, amarillo. Esta plastilina es muy recomendada porque pues es con cuestiones, si la meten los niños a la boca, pues lo que van a hacer es sentirla salada. Pero igual las manos hay que tener mucho cuidado. De igual manera, si hay mascotas en la casa, que se le adhieran algunos pelitos, saca una basura, bacterias, gérmenes. Pero es muy práctica, muy saludable. De hecho, no es tóxica. Entonces, es muy recomendada para los niños. Así que bueno. Este ha sido el segmento alternativo. Santiago Experimenta. Y una vez más, Santiago, compartan el video. Sí. Suscríbase. Suscríbase. ¿Qué más? También suscríbase para regalar aplaca en el YouTube. Ay, qué lindo. Muy hermoso. Dame un beso, mi amor. Ay, esos besos son anhelados porque casi no les gustan. Yo te puedo dar un besito. No. Sí. Siempre se limpia. Bueno, estamos ya finalizando nuestro video. Y que tenemos acá un niño emocionado. En otro segmento les voy a contar de cuál es el disfraz favorito que dijo el de Spiderman. Y que salga el disfrazado que está ansioso porque ya lleva también Halloween. Pero pronto vamos a celebrar ya su cumpleaños número... Cinco. Cinco. Así es que bueno. Se cuidan y nos vemos en un próximo segmento. Muchos besos. Gacha Lovers. Saludos. Chau. Chau. ¡Suscríbete!